Estás a punto de conocer cómo podrás convertir tu cuenta de TikTok en una máquina de ventas y de ganar dinero, además de hacerte viral y ser popular. TikTok fue fundada en el año 2016, anteriormente llamada Musical.ly. Hoy por hoy mueve más de 37 billones de visitas al mes, y en las oficinas de Facebook e Instagram están realmente alarmados por su gran crecimiento. Una magnífica red social de videos cortos y divertidos que ha capturado la atención de adolescentes y jóvenes, la cual usan la aplicación en promedio unos 40 minutos al día. La pregunta del millón sería, ¿se puede hacer dinero en TikTok o buscar clientes y aumentar las ventas de mi negocio? La respuesta es sí. Imagínate conseguir clientes y aumentar las ventas de tu negocio de manera divertida usando TikTok. También ponte a pensar qué pasaría si tuvieras una ventaja injusta ante tu competencia que todavía no está en TikTok, todos los posibles clientes serían tuyos. Ok, ok, ok. Seguro estás en este momento preguntándote, listo, yo no quiero ventas, no quiero clientes, yo quiero ser popular en TikTok y hacerme viral. Ok, imagínate poder conocer cómo funciona el algoritmo de TikTok y aplicar métodos pocos conocidos para hacer que todos tus videos sean realmente virales. Darle a TikTok lo que realmente a su algoritmo le gusta y pueda darte un alcance extremo a todos tus videos. Hoy quiero presentarte a TikTok Money, el curso más avanzado hasta el momento de TikTok que podrás encontrar en toda la internet, donde aprenderás a Conocer el algoritmo de TikTok Cómo editar y producir videos cortos para TikTok verdaderamente profesionales Secretos para que tus videos sean virales Métodos para conseguir clientes o vender cualquier cosa en TikTok Métodos nunca antes revelados para generar tráfico web a tu tienda de e-commerce Métodos nunca antes revelados para ganar dinero con tu cuenta de TikTok con el marketing CPA Y muchas sorpresas más Si quieres acceder a la primer clase de este increíble entrenamiento Solo debes dar click al enlace o al botón debajo de este video Regístrate y empieza de una vez por todas Da click al enlace que está debajo de este video Y nos vemos del otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.